Aquí llegó el vikingo carabullo El vikingo carabullo Imagínate en mi cuarto comiéndote a besos como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto comiéndote a besos como en los viejos tiempos Qué rico sería eso baby Te pido muy arreglamo Que nos hace supratama Que es de que nos conocemos Pero siempre lo hacemos bueno Jajajaja Hey 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 Tornillo que la su cual Tornillo que la su cual Tornillo que la su cual Ya 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 Jordi Molina Sacó una bolsa de polvo Y se dio tres muy a prisa, le sumió tiro a su escuadra y se bajó la camisa Les dice a sus compañeros, hay problemas en la pista Jordi Molina